¡Muy bienvenido locuras! ¿Cómo están? Soy Conrado alias S.Mike y hoy estamos acá para jugar un juego que se llama Attack Hero. Este es un juego desarrollado por la gente de Ejoy Games, es un estudio chino al parecer, y lanzó este juego que realmente está muy bueno. Es de pelea por turnos, ya nos vamos a meter. Más o menos nos cuenta la historia de este personaje que estamos viendo en pantalla, que se llama Xiao Mu. El cual no se sabe ni de dónde viene, ni qué coño está haciendo aquí, pero lo que pasa, o al menos que tiene de bueno, es que se junta con una banda y va a salir a echar desmadre por todos lados. El juego, sí, como les comentaba, es por turno, sale 10 dólares y lo van a encontrar en Steam. Así que vamos a arrancar ya mismo con el juego. Acá estamos hablando con nuestros personajes que nos van a acompañar durante la aventura. Lo tenemos a Phoenix y Liu Bu, que es este personaje todo que vemos tan rubio con flores y demás. Bueno, acá vamos teniendo parte de la historia, donde ellos van hablando y pasan cosas muy extrañas. Y este personaje, Xiao Mu, no sabemos de dónde sale, pero es muy distinto al resto, ¿no? Y acá podemos ver que vienen los oficiales, va a ser nuestro primer combate, nos quieren detener, así que vamos a saltar acá y nos vamos a poner a pelear. Muchas partes del juego están en chino, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Ahí le podemos dar. Cuando damos cierta cantidad de golpes consecutivos, vamos a pasar a jugar con nuestro siguiente personaje. Como pueden ver, tenemos disponible tanto lo que sería Regeneration o Backstab, al menos con este personaje que se llama Phoenix. Vamos a pasar a golpear, ¿sí? Vamos a apresar la B para darle el segundo ataque. Perfecto, vamos juntando monedas. Estas monedas nos van a servir luego para acrecentar los niveles, ¿sí? Y los niveles nos van a permitir desbloquear distintas skills. Solo es que la bola. Seguimos la pelea. Y ahí se armó como un desmadre bastante interesante. Salen volando el oficial. Miren la mancha de sangre en pantalla, es brutal. ¿Problema resuelto? Me parece que no. Siguen viniendo acá los malditos, así que escapamos, es más fácil escapar. Los ninjas colorados nos van a intentar interceptar. Pero nosotros vamos a ser muchos más astutos, así que nos vamos a dedicar a pelear. Vamos con nuestra segunda pelea. Sí, tenemos que ir aprendiendo también a combinar distintos tipos de golpes. Eso es lo que nos va a permitir, como pueden ver gráficamente, si te gusta el anime, pero la vas a pasar, no bomba. 10.000 bombas, porque después cada vez empiezan a poner más heavy los skills y todo. Y eso es lo que tiene de bueno, o al menos que a mí me entretiene bastante. Porque me gusta mucho, obviamente, esta estética media anime. Vamos realizando la combinación de combos. Y esto hace también que podamos sacar mucho más. Si nosotros combinamos, ven acá como combiné el golpe principal con el secundario. Yubay dice el quick attack. Vamos a seguir. Y le queda muy poco a este enemigo final. Ahí podemos ver. Bárbaro. Uno menos. Trying to attack. Blum, 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 blum. ¿Cómo se llamará este muchacho? Como podemos ver está en chino, no tenemos subtitulada esa parte. ¿Qué nos está dando un... Delay. Así que vamos a dedicarnos ya mismo. Phoenix versus... Uy, qué duro que nos dio. No lo tenemos desbloqueado. Yo siempre quiero usar el combo especial. Pero aún no lo tengo desbloqueado. Vamos. El ataque entre varios siempre ayuda. Y ahora tenemos desbloqueado el quick press para usar la ultimate. El ultimate attack. Vamos a probarlo, eh. Miren. Ahí va. Yubei lanza el ultimate attack. Le sacó bastante, eh. ¡Ay! Pensé que le faltaba casi nada. Bueno, ya va a caer. Ahí está. No le quedó mucho más que decir al enemigo. Yubei. ¡Oh! Está todo destruido. ¡Destruido! I'm sorry. Bla, bla, bla. Y siguen hablando acá los muchachos. Lamentablemente el juego está todo en inglés. Así que bueno. Si saben inglés, mucho mejor. Y si no, obviamente se van a divertir con las animaciones y demás que están muy buenas. Ya tenemos que ganamos. Vamos a pasar ahora a mostrarles cómo es la selección de niveles, ¿sí? Tenemos la Time Machine. Ahí estamos. Es en estos aparatiscos. Estos muñequitos. Tenemos muchísimos niveles. Creo que son algo de 123 niveles. Son bastantes. Así que le vamos a tener que entrar durísimo al juego si nos gusta. Bueno, acá nos dice cómo vamos a seleccionar los días. Ahora vamos a entrar a nuestro primer día. Y nuestro primer día, como pueden ver, va a tener tres etapas, ¿sí? Tenemos el Cleaner. Y ahora la segunda que tenemos ahí arriba, donde vamos a pelear contra otro enemigo. Acá podemos ver. Arrancar la segunda pelea. Y a medida que vayamos peleando, también vamos a ir reclutando enemigos, ¿sí? Vamos a pelear contra Feizang. Feizang está endemoniada, así como pueden ver. La idea de esto es sacarla de este Poison Moment, Poison Effect que tiene. Para poder hablar con ella. A ver si razona o no razona nuestra compañera. Ahí está. La dominamos. Vamos a ver. ¿Venimos bien o no? Me parece que ahí nos sacó bastante vida. Agarramos justito. Ahí con el combo. Si hacemos combo, siempre le vamos a sacar más cantidad de monedas. Ahí se cubrió justito. Me falta igual todavía para habilitar la ulti. ¿Ven que con el combo siempre sacamos monedas, no? Es lo bueno de hacer el combo. A ver, ahí lo cortamos, me parece. Sí, sí, lo cortamos. Bueno, le queda poco dentro de todo. Vamos a ver, ahí la enganchamos justito. Ah, entró, 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 entró donde entró el combo. Perfecto, perfecto. Y ya está, cayó nuestra compañera Baysan. Estas animaciones son muy anime-style, demasiado. Brother William, sister, yo wake up. Era la hermana, parece. Y acá la tenemos Baysan. Ahora tenemos como nuevo héroe seleccionado. Entonces, de esta manera, con las monedas y todo eso, vamos a poder upgradear los niveles de cada personaje. Lo que tiene bueno, que vamos a poder también desbloquear distintas skills para cada uno de ellos. Cuando estemos acá, vamos a tener que apretar la Y, ¿sí? Y acá ya nos va a pasar a la pestaña para poder seleccionar distintos personajes. Sí, vamos a entrar acá. Un ejemplo, ¿no? Ahí, apretándola ahí, como pueden ver. Le vamos subiendo el nivel, ¿sí? Se nos van consumiendo las monedas. Lo pueden ver arriba a la derecha. Y de esta manera, si llegamos a nivel 10, miren, estamos 8, 9, 10. Y ya desbloqueamos en la habilidad dragón. Y bueno, esto mismo podemos hacerlo consecutivamente con el resto de los personajes. Y bueno, chicos y chicas, hasta acá el análisis o al menos este gameplay que les traigo de Attack Hero. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, si les gustó el video, denle like. Suscríbanse al canal para estar al tanto de todo el contenido. Y yo voy a seguir jugando un rato más porque tiene unas animaciones que están increíbles. Si te gusta el anime, no te lo podés perder al ataque. Un abrazo muy grande a todos y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!